Aquí Gutiérrez Millán, alcaldesa de la bicicleta en Hermosillo, para hablarnos de este tema, movilidad con M de mujeres. Muy buenas tardes. Ah, sí, gracias, muy buenas tardes, qué gusto de estar acá, y mucho gusto sobre todo porque ver que una de las personas que me antecedió, el doctor Díaz. Sí, venía en bicicleta. Venía en su bicicleta, estaba ya allá afuera, y entonces aproveché para platicar. No, y todavía se disculpó porque yo vi que sudaba mucho, y bueno, yo hace rato llegué aquí, y aquí no está tan caliente, y dije, ¿qué se pondría tan caluroso? Y ya nos dijo, acabando la entrevista, es que vengo en bicicleta porque sí estaba, pues sudaba bastante. Sí, es que además el clima está allá afuera. Muy fuerte. Sí, muy fuerte, fíjate. Pues eso nos habla también del cambio climático, definitivamente. Claro, que una semana estábamos con frío, un sábado, y para el próximo sábado mucha gente se dio el lujo de prender el aire acondicionado. Ups, pues, y de pronto hay mucha gente, Cintia y Daniel, que dicen, ay, ¿qué es eso del cambio climático? ¿A qué horas nos va a llegar? Es que yo no lo veo, es que yo no me percato. Pues es que son personas privilegiadas, tal vez, como dices, para empezar, qué lujo encender ahorita el aire acondicionado. Pero ese es el cambio climático, pues, ¿no? Es la crisis climática en la que estamos, estos cambios tan profundos, tan fuertes, que de pronto tenemos, ¿no? ¿Cuándo en estas fechas? Que evocan enfermedades, ¿eh? Porque los cambios de clima, como que el cuerpo no lo asimila, y bueno, pero pues ni modo. Y las alergias, ¿no? Sí, las alergias. Así dice uno de mis yernos, pues, es lo que hay, me dice. Es lo que hay, sí, ni modo. Bien. Pues, este, hemos tenido días muy intensos en este marco todavía del Día Internacional de la Mujer o de las Mujeres. Hemos andado en muchos, en muchos lugares, foros y demás. Sí, ya te he visto muy activa en redes sociales. Sí, muchas gracias. Y de pronto, bueno, algunos grupos, algunas asociaciones suben datos estadísticos, y qué bueno, ¿no? Que cuando menos en el mes de marzo, sí, hagamos presencia. Hay que tratar de hacerlo siempre, ¿no? Pero bueno. Así es. Y sobre todo desagregar los datos por género. Eso sí, siempre. Eso sería lo ideal. Entonces, ustedes saben también, ya les he comentado, que en ocasiones, cuando tengamos el deseo o la necesidad o por una investigación de saber qué tan segura es una ciudad, pues, muchas investigaciones utilizan el porcentaje de mujeres que vamos en bicicleta como indicador de la calidad para movernos en las calles de una ciudad. Alrededor del 50%, si alrededor del 50% de las personas en bicicleta somos mujeres, eso nos va a hablar de una buena calidad de la infraestructura ciclista y de la seguridad del tráfico motorizado. Entonces, yo les preguntaría a ustedes, ¿somos del 50% de las mujeres en Hermosillo? No creo. Ni yo tampoco, ¿no? ¿Qué porcentaje? No, muy bajo. Mucho, muy bajo. Estamos, este, un cero punto, no sé cuánto por ciento, por ejemplo, de estudiantes que utilizan la bicicleta son mujeres. Un cero punto, ¿no? Entonces, no estamos como para que circulen, ¿no? No estamos con una infraestructura vial idónea, ¿sí? Para circular, bueno, yo circulo en la bicicleta, afortunadamente sin consecuencia. Es que, Daniel, ayer estábamos en un foro muy interesante que hubo aquí, este, de energías sustentables, de energías renovables. Sí, que el periódico El País, ¿no? Lo promovió. Sí, lo promovió. Y escuché muchas veces otra vez la palabra cultura, la cultura vial. Hay que hacer énfasis en esto, la infraestructura crea cultura. Ok. Entonces, mucha gente dice, es que esto es como el huevo y la gallina, ¿qué es primero? Pues, y yo les digo, bueno, siembren ciclovías y cosecharán ciclistas. Sí, sí, bien, entonces, ok. Bien, pero decía que ha habido muchos eventos y pensando en esto de que si el 50 por ciento de las mujeres, si somos o no somos, que no lo somos todavía, fíjense que hay una gran similitud entre el feminismo y el ciclismo urbano. Vamos a ponerle así, ciclismo urbano. Hubo una marcha, recordarán también, la marcha que se da, pues, ya tradicionalmente en estas fechas y qué bueno que las mujeres nuevamente hagan presencia y tomen las calles para hacer llegar sus peticiones, sus solicitudes de justicia, en fin, de tantas cosas. Sin embargo, déjenme decirles que al final de todo esto, como les comento, tanto feministas como ciclistas urbanos estamos aquejados por el mismo mal, por decirlo así. Tanto uno como otro, en cuanto a movimiento social, enfrentamos una situación de dominación, de privilegios mal divididos y sobre todo normalizados en la sociedad. Feministas o mujeres, por decirlo así también, estamos sobre, bajo el dominio de, ya hemos dicho, del patriarcado. Y las personas en bicicleta estamos bajo el dominio del patriarcado. Vamos a ir haciendo la similitud entre uno y otro. Las feministas, yo me asumo como feminista, siempre lo he dicho, vamos por la reivindicación de los derechos que ya tenemos. No es que queremos nuevos derechos, son nuestros derechos, al igual que el resto de la humanidad. Y estamos tratando, pues, de que se reivindiquen nuestros derechos. Y las personas en bicicleta también ya tenemos el derecho a la movilidad, a la movilidad, ya hemos dicho, de manera accesible, de calidad, incluyente y con enfoque de género. Ahí está de nuevo una similitud. Feminismo y ciclismo urbano luchamos contra una situación de dominación. En el caso del feminismo, contra la dominación de los valores masculinos, por decirlo de alguna manera, sobre los femeninos. Y la lucha ciclista nos enfrentamos a la tiranía del automóvil. Ahorita hablabas, pues, tú de la falta de, ¿no? Sí, y es increíble, ¿no? Tiranía, y que todavía te dicen, te mientan la que quieras, te mientan. A tu progenitora, como se dice, ¿no? Siempre nos dicen eso, ¿no? Sí, o sea, como que es algo que no debe ser, es algo mal hecho. Por supuesto que sí. Además, bueno, el espacio público de por sí es muy escaso, ¿no? Y la repartición que se hace del espacio público es de una forma totalmente desigual. Se desaprovecha, sobre todo porque se destina, fíjense nada más, se destina un gran porcentaje, aproximadamente un 80% a Daniel, que le gustan los números, se destina como un 80% del espacio público a los carriles para circular en automóviles. Y el resto, ese espacio, lo que sobra, Cintia, como dices tú, lo que sobra es para el resto de los usos, incluyendo a los peatones y a los ciclistas. O sea, estamos hablando de una total injusticia urbana, por decirlo de alguna manera, una desigualdad. Al igual que las mujeres, vemos cómo son los hombres de cierta edad quienes están en las cúpulas empresariales. Empezamos iguales, en igualdad de circunstancias, en las universidades. Tanto hombres como mujeres, la misma oportunidad, y ahí vamos, ahí vamos. Pero al salir de las universidades y empezar a escalar, empezar a tratar de posicionarnos, sabemos que quienes van ocupando puestos directivos y puestos de alta jerarquía son los hombres. Asimismo, son las personas que conducen los automóviles quienes gozan de los grandes beneficios de la movilidad centrada en el vehículo privado, en los automotores. Y claro, nadie a nadie nos gusta ver enfrentada esa situación de privilegio sobre el… y además, a los automovilistas se les legitima este poder, este poder mal visto o mal aplicado, está legitimado en el… a veces en el reglamento de tránsito. Se legitima esto y se marca así más la desigualdad entre la bicicleta y el carro. Bien. Sé que para algunas personas que me están escuchando a lo mejor dicen, ay, qué exagerada vino hoy la almangelina, ¿no? ¿Qué es eso de que las feministas y los ciclistas… porque hablo en general, ciclistas urbanos, hombres y mujeres. Y a lo mejor esto les suena muy exagerado y hasta cierto punto incómodo, porque no nos gusta identificar en las palabras que escuchamos lo explicado como la normalización de la dominación del automóvil. Tenemos muy normalizada esta dominación. Sí. Y bueno, sin embargo, al perder, entre comillas, sus privilegios, los automovilistas, se generaría un entorno… si aceptáramos, pues, perder esos privilegios, podemos generar un entorno de paz, donde otras personas pueden acceder y disfrutar de un espacio público mejor. ¿De quién estamos hablando? De la infancia, de niños y niñas que puedan volver a salir a jugar a las calles, cosa que ahora es imposible. Imposible. Estarás de acuerdo, Cintia. Sí. ¿Verdad? Mucho menos en bicicleta. Mucho menos en bicicleta. Y si ves niños, niñas en bicicleta o jugando a la pelota, al bote robado, lo que jugábamos anteriormente, las escondidas, a la roña… de hecho, ahí estoy dejando ver mi acta de nacimiento, pero si jugábamos, pues, a todo eso, y si ahora ves a niños y niñas en esos juegos, de inmediato dicen, ¿qué están haciendo esos niños en las calles? Sí, ese es el pensamiento. ¿Dónde está la mamá y el papá? Así es, qué ocurrente es decir. Así es. Permitiríamos también, por supuesto, que los adolescentes pudieran ir y venir a las escuelas sin mayor peligro. Pero ahora yo les digo, por ejemplo, a mis hijas, por favor, que mi nieta no vaya sola a la tienda, que los niños no vayan solo a las escuelas, ¿quién de quienes nos están viendo y escuchando nos pueden decir, yo mando solo a los niños y a las niñas? Y si lo hacen con el Jesús en la boca, como decimos, y con todas las bendiciones del mundo. Permitiríamos también que personas con movilidad reducida, que encontraran un entorno menos agresivo para esas personas y libre de obstáculos. Y sobre todo, reduciríamos mucho los atropellamientos a personas, a todas las personas, sobre todo a mujeres y a personas adultas mayores también. Aquí la similitud está, pues, en entender la pérdida de un privilegio como la pérdida de un derecho, en el caso de conductores y por parte de los hombres, de los hombres, perdón, cuando se establecen políticas de calidad. Esto que parecería algo trivial o exagerado, no lo es en absoluto. Me gustaría un poco ya ir concluyendo con esto. De pronto voy a hacer otra similitud. El cuerpo de las mujeres se ve a veces como patrimonio del patriarcado. Y como tal, parece que hay derecho a invadir mi cuerpo. Se puede mirar, pueden comentar, pueden piropear. ¿Por qué alguien tiene derecho a piropearme? ¿Quién les ha dado permiso para entrar en este espacio personal e íntimo? Eso lo preguntaba una investigadora en una ponencia que presentó. ¿Por qué te sientes, hombre, con derecho a ver mi cuerpo como lo estás viendo, pero además a hacerme ciertas observaciones? Entonces, ¿en qué tiene similitud con nosotras, con las personas en bicicleta? Muchas veces hay un intento de incomodar o intimidarme. Y fíjense que así, guardando las debidas distancias, como se dice, hay hombres que se creen con autoridad a comentar en voz en alta, perdón, en voz en alto mi cuerpo. Así también en el espacio público hay algunas personas que conducen y que se consideran con autoridad para decirnos a las personas en bicicleta cómo deberíamos circular, por dónde. Algunas veces nos dicen, te voy a dar un consejo por tu propia seguridad. Yo como ciclista he recibido muchos comentarios de este tipo. No obstante, yo jamás me he acercado a un automovilista a decirle, oye, vas emitiendo gases contaminantes que aceleran el calentamiento global y todo esto y que causan cáncer. En fin, evidentemente cuando la persona… Y además cuando trato de responder a la persona que conduce, pues esta suele ponerse agresiva, igual que un hombre. Un hombre me dice, válgame, pero ¿por qué no me aceptas un piropo? Entonces se pone agresivo, ¿sí? Cuando yo le contesto, cuando yo le respondo. Igual en casos de una persona ciclista con un automovilista, me empieza a gritar, empiezan los insultos, por el simple hecho de hacer uso del espacio público. Inclusive en ocasiones han llegado a la agresión física y a la agresión por parte de la persona o por medio del vehículo. Hemos sabido lamentablemente casos de compañeras que les han agredido cuando les dicen, oye, hazte para allá, este es mi espacio. Y en lo personal también he sido agredida en ocasiones por llegar a algún lugar con mi bicicleta. Muy bien, pues gracias por estar con nosotros. Como siempre nos dejas muchos temas, siempre para la reflexión y pues para… queremos que se logre un cambio. Ojalá que así sea. Y sí se puede, sí se puede lograr, súbanse a la bicicleta. Muchas gracias. Muchas gracias, Almangelina.